Estudiaremos la forma de lograr posicionamiento absoluto para los controles en la pantalla, permitiendo, por ejemplo, superponer controles. También veremos la posibilidad de desplazar, escalar, girar o modificar el tamaño de los controles. Así, supongamos, por ejemplo, que deseamos que al visualizar la información de un orador, queremos que el nombre completo se visualice sobre la foto. Para ello, necesitaremos definir un contenedor de controles con posicionamiento absoluto. Este control es, en todo, como una tabla, pero recibe un nombre especial, Canvas. Teniendo un control Canvas en el layout, todos los controles que insertemos dentro tendrán posicionamiento absoluto con respecto a los bordes del Canvas. Así, si insertamos este control, tendremos que indicarle la distancia del borde superior, top, el alto del control, height, y la distancia del borde inferior, bottom. Y por otro lado, la distancia de la izquierda, left, el ancho del control, width, y la distancia del borde derecho, right. Asignando estas medidas convenientemente, es que podemos superponer los controles. Necesitaremos, por tanto, asignar también un valor para el eje Z, que determinará la capa de cada control para saber cuáles estarán encima de cuáles. Asume valores discretos. 0 es la capa de más abajo, 1 es la siguiente, y así sucesivamente. Entonces, si vamos a GeneXus, estamos en la Section General, en la pantalla en modo View. Y tenemos la imagen del orador y el nombre completo en dos filas diferentes de la tabla. Podemos editar el Document Outliner, que nos va a ser muy útil en el caso de Canvas, y ver entonces que SpeakerfulName está en una de las celdas de una de las filas, y la imagen está en la primera. Vamos a mover la imagen provisoriamente para abajo para hacer espacio, y en esta primera fila vamos a insertar un control Canvas. Si observamos ahora la fila en el Document Outliner, vemos que aparece con el nombre Table 1. Y si vamos a editar las propiedades, también vemos que tiene el nombre Table 1. De hecho, en todo momento podemos convertir un control Canvas a una tabla común y corriente, y viceversa. Vamos a ver el tamaño que ocupaba la primera fila, 150 Dips. Vamos a agregarle 10 Dips para que nos quede 160. Y ahora sí, vamos a insertar la imagen dentro del contenedor Canvas. Si observamos con atención a todas las propiedades de la imagen, se le están sumando estas bajo el grupo Absolute Position. Estas propiedades son ni más ni menos que las que veíamos recién, para poder especificar la posición absoluta del control en relación al contenedor. Así, si nosotros movemos la imagen, observemos que se modificaron estos valores. Vamos a especificar que queremos que la imagen del orador esté a 20 Dips de la izquierda, que su ancho corresponda al 100% del ancho del contenedor, pero que esté a su vez a 20 Dips del margen derecho. Recordemos que el porcentaje siempre se aplica sobre lo que resta de quitar los valores fijos. En este caso, el Width será del 100% del ancho total del Canvas menos 40 Dips, los 20 de la izquierda y los 20 de la derecha. Por otro lado, vamos a querer que esté a 10 Dips del borde superior, que el alto sea de 150 Dips, y la distancia del borde inferior sea el 100% restante. Como la celda era de 160 Dips y el Top y Height sumados dan 160, entonces la distancia del borde inferior será 0. Observemos que el orden en relación al eje Z está en 0, es decir, este control será el que aparecerá más abajo. Ahora queremos también mover el atributo SpeakerFullName para dentro del control Canvas. Observemos que otra vez se han agregado estas propiedades del grupo Posición Absoluta. Ahora vamos a configurar estas propiedades teniendo en cuenta que queremos que este control se superponga absolutamente a la imagen del orador de acuerdo al margen inferior, por lo que el Width será también del 100%. El borde derecho será de 20 Dips. El margen de arriba será de 130 Dips, dado que el alto del control será de 30 Dips, lo que juntos suman 160. Por tanto, el 100% restante será 0. Y el orden relativo al eje Z será 1, porque deseamos que este control aparezca encima de la foto. También vamos a aprovechar a cambiarle la clase a este atributo por AttributeFontColor WhiteWithBackground para que el fondo tenga cierta transparencia y se vea un poco de la imagen del orador de fondo. Vamos a eliminar esta segunda fila, pues ya no la necesitamos más. Y reparemos ahora en lo siguiente. Si queremos ahora cambiar alguna de las propiedades de la imagen, estamos viendo que se superpone la imagen en el layout, pero aún así la podemos ver y podemos trabajar con sus propiedades. Pero si ahora queremos acceder a las propiedades del atributo, ya no lo tenemos disponible. ¿Cómo hacemos entonces para editarlo? Aquí es donde se va a tornar indispensable utilizar el Document Outliner. Y vemos que aquí, sí, obtenemos entonces la forma de posicionarnos sobre el control. Observemos además que dentro del Control Canvas, todos los controles que se encuentren allí tienen estos checkboxes para permitir ocultar los controles y hacerlos visibles, justamente para poder trabajar con las diferentes capas. Antes de dar F5, si ejecutamos la aplicación tal como la tenemos, vemos que los controles están saliendo cada uno en una celda diferente, de una fila diferente. Ahora sí, hagamos F5. Y vemos cómo se superpone. Veamos otro ejemplo. Estamos visualizando la información de una conferencia y queremos ver la información de la sala. Se están mostrando en un grid las conferencias de esa sala, pero además se permite desplegar expandiendo la ubicación de la sala en un plano del edificio y colapsar ese mapa. Este es un ejemplo de solapamiento de controles más desplazamiento con movimiento. Necesitamos que en el Detail del Work With The Rooms, uno de los controles superpuestos se desplace en la pantalla de forma animada para lograr una interfaz de usuario dinámica. Investiguémoslo. Al detalle de una sala, podemos también acceder desde el menú invocando al objeto Event Explorer, un Work With For Smart Devices creado en forma manual del que solo se utiliza su nodo Detail con las dos secciones Tracks y Rooms que muestran las listas de Tracks y Salas respectivamente. Si desde la lista de Salas se elige una, en el ejemplo Ballroom A, se invoca el Detail del Work With The Rooms para ver los datos de esa sala elegida. Si tenemos esta aplicación instalada en un iPad, veremos que se nos despliega la lista de conferencias agendadas en esa sala. Tenemos arriba un botón que muestra una imagen para expandir el mapa. Haciendo Tap, muestra el mapa solapado al grid de abajo. Si ahora volvemos a hacer Tap en el botón, podemos ver cómo desaparece el mapa volviendo a la imagen inicial. ¿Cómo implementamos esto? La parte del solapamiento ya la sabemos. Tenemos en este layout, en una misma área de pantalla, la superposición de dos controles, el del grid y el del mapa con el botón. ¿Cómo se consigue esto? Con el control Canvas, como vimos en el ejemplo anterior. Aquí podemos ver el layout para iPad, donde tenemos una tabla Canvas, que tiene dentro un grid, el que implementa la carga de las sessions, y una tabla, de nombre Map Table, que implementa la pantalla superpuesta, con el mapa y el botón. Además, podemos ver un checkbox, que no estará visible, que será utilizado para saber si está expandida o colapsada la tabla en cada oportunidad. Si nos posicionamos en el grid y accedemos a sus propiedades, vemos los valores que hemos dado a las propiedades del grupo Absolute Position. Recordemos que a mayor número Z, más cercano al usuario. El número 0 indica el fondo de la pantalla, lo que estará más atrás. Otra vez, utilizamos el Document Outliner para poder acceder a los controles que se encuentran debajo. ¡Gracias! 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 Vemos entonces como el grid tiene dentro del canvas el ZOrder igual 1 y aquí vemos como la tabla de nombre MapTable será la que se verá por encima, dado que su ZOrder es 2. También vemos cómo establece su posición absoluta Left, Width, Right, Top, Height y Bottom. Observemos que el Height es de 625 Dips, que corresponde a los 600 Dips de la primera fila más los 25 Dips de la segunda. En la primera fila se encuentra el atributo Room Map, que contiene la imagen del mapa de la sala. Recordemos que este panel es llamado cuando se invoca al Detail del WorkWithDevices Room, por lo que recibe por parámetro el identificador de sala desde el que se obtiene el Room Map. En la segunda fila se encuentra el botón, que tiene asignada una clase del Theme, que es la que configura la imagen que se mostrará en ejecución. Aquí vemos el Theme para iOS 7 y bajo la clase Bottom tenemos la subclase MapDown, que tiene como imagen de Background la de igual nombre MapDown, que si la vamos a ver, para el Theme iOS 7 es la que mostrábamos en ejecución. Luego también tendremos la imagen MapUp que estará asociada a la clase MapUp bajo la clase Bottom. ¿Por qué cuando invocamos al objeto por primera vez vemos solamente el botón de Expand, MapDown, y lo vemos arriba, sin el mapa, como si toda la tabla se hubiese movido 600 divs verticalmente hacia arriba, dejando fuera del espacio de layout a la imagen del mapa? Este comportamiento lo tiene especificado la clase que le hemos asignado a la tabla, TableMapCollapsed, clase que hemos creado nosotros, desarrolladores, dentro del Theme para iPad. Si observamos, no solo hemos creado esta clase, sino que hemos creado otra bajo el nodo Transformations del propio Theme, y a la primera le asignamos entre sus propiedades la segunda. Es esta segunda la que especifica el comportamiento que vemos en ejecución de traslación de la tabla entera. El control que tenga asociada esta clase a través de otra, en nuestro caso, la tabla que tiene la clase TableMapCollapsed, que tiene la transformación MapCollapsed, se moverá desde, TranslateBy, el punto X, Y indicado en las propiedades AnchorPointX, AnchorPointY, en nuestro caso, el centro de la tabla, en el eje Y, 600 divs hacia arriba, tomando como origen de coordenadas RelatedTo, el form. El origen 00 equivale al vértice superior izquierdo del form. En nuestro caso, la tabla se moverá hacia arriba 600 divs. Como está al borde de la pantalla, ese movimiento dejará fuera la imagen. Obsérvese que la clase de la tabla tiene prendida la propiedad Animated, lo que hará que ese desplazamiento desplazamiento se vea como tal cuando la tabla esté extendida y se colapse. Lo veremos a continuación. Cuando la tabla está trasladada hacia arriba, colapsada, vamos a querer que cuando el usuario presione el botón Map, ésta se expanda, lo que no es otra cosa que decir que aparezca tal cual la vemos en diseño, pero de forma animada, dando la sensación de movimiento. ¿Cómo conseguimos que la tabla tenga el comportamiento anterior? Se traslada en forma animada algunas veces y otras cuando el usuario presiona el botón que aparezca tal cual la vemos en diseño, solapada con el grid. Reparemos también en que el botón debe cambiar su imagen en un caso y el otro. Si observamos, el botón Expand tiene configurado en diseño la clase MapDown del Theme, que a su vez tiene configurada la imagen. Pero recordemos que vimos otra clase, MapUp, que tiene configurada la otra imagen. Será en el evento Expand asociado al botón donde programaremos el comportamiento en un caso y otro, cuando está expandida la información y cuando está colapsada. ¿Cómo? Simplemente cambiándoles las clases a la tabla y al botón de acuerdo al caso de que se trate. Cuando la tabla está trasladada, es decir, colapsada, es decir, not expanded, se le asigna a la tabla la clase TableMapExpanded, que tiene la propiedad animated y tiene definida una traslación vacía que no hace nada. Y al botón se le cambia la clase para que ofrezca la posibilidad de colapsar la información. Obsérvese que se hace uso de una variable que hace de switch, prende, apaga, que se inicializa en false, indicando que inicia colapsada y por ello el valor en diseño de la clase de la table es TableMapCollapsed. Para que el valor de esta variable se mantenga entre ejecuciones es que se coloque en el layout invisible. Así, la segunda columna está solo a los efectos de mantener en pantalla el valor de la variable Expanded, que servirá entonces para que el evento asociado al botón sepa, cada vez que éste se presiona, si lo que se necesita es expandir o colapsar. Como el control está invisible y su espacio no se mantiene, observe el valor de la propiedad Invisible Mode, que puede tomar el valor Collapse Space o Keep Space. Y además, como especificamos cero dips para el tamaño de la columna, no afectará nada a la visualización. Si ahora tenemos expandida la tabla y presionamos el botón, se le cambiarán las clases a la tabla y al botón. El cambio en la clase de la tabla es la que provocará que en forma animada se mueva hacia arriba 600 dips, dando la impresión de colapsarse. Por último, identifiquemos todo lo visto en GeneXus. Estamos en la transacción Room, en la sección Patterns, Work with for Smart Devices, Nodo Detail. Aquí vemos el All Sections Content, donde se van a cargar cada una de las secciones que tenemos. Pero esto no es lo que deseamos, pues necesitamos que ambas secciones, la que muestra el mapa y la que muestra el grid con las conferencias, aparezcan solapadas. Sin embargo, si ejecutamos la aplicación Android, vamos a las Rooms, y elegimos, por ejemplo, Ballroom A, vemos que el Detail se está mostrando como dos tabs, así como los estamos viendo en GeneXus. ¿Dónde está programado que para iPad se muestran del modo que estudiamos? Si observamos, el layout que estamos viendo corresponde a cualquier plataforma, cualquier modo y las orientaciones default. Pero tenemos otro layout definido, esta vez para iPad, en cualquier modo y con las orientaciones default. Vamos a editarlo. Aquí, a diferencia del layout anterior, que tenía All Sections Content, vemos que para iPad tenemos solamente la sección Session cargada. Y si vamos a ver la sección Session, encontramos que para este layout para iPad en modo View, es que tenemos programado el comportamiento anterior. Si editamos el layout para Any Platform, veremos que corresponde únicamente al Grid. Por tanto, para cualquier plataforma que no sea iPad, el Detail se va a mostrar de esta manera. Y solamente para dispositivos iPad se verá de la otra. Sobre este tema de los diferentes layouts por pantalla del objeto, se volverá en el siguiente video si usted está haciendo el curso de Smart Devices. Resumiendo, el control Canvas es un contenedor de controles que permite que todo lo contenido pueda asumir posicionamiento absoluto. Esto permite, entre otras cosas, superponer controles. Vea más información sobre este control en nuestro wiki. Las transformaciones permiten que un control de layout pueda ser trasladado, escalado, redimensionado o incluso rotado. Para ello, se definen clases especiales bajo el nodo Transformations del Theme. Vea más información sobre este tema, así como las plataformas en las que está implementada esta funcionalidad en nuestro wiki. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!